Herodianos que se unen a los fariseos, gloria al Señor, y le dicen a Jesús, fíjense, le dicen, maestro, sabemos que eres amante de la verdad, mira que hipocresía, nosotros sabemos que tú eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad, mira lo que le dicen, enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, o sea, tú no le tienes miedo a nadie, gloria al Señor, y estás enseñando la verdad, y le estás enseñando el camino hacia Dios, lo sabemos, pero entonces, dinos pues, ¿qué te parece? ¿es lícito dar tributo al César o no? pero Jesús conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? mira, eso lo dijo Jesús, ahora Mari, lo dijo Jesús, Jesús le dijo, ¿por qué ustedes me tientan hipócritas? ¿por qué? muéstrame la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario, entonces le dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? mira la sabiduría del maestro, ¿de quién es la imagen de la inscripción? le dijeron de César, y él les dijo, dale a César, lo que es de César, y a Dios, lo que es de Dios oyendo esto, se maravillaron, y dejaron, y dejándole, se fueron, o sea, les cayó la boca le dije, ¿por qué tú no le das el tiempo de Dios a Dios? gloria al Señor, y el tiempo de César, dáselo a César, pero dale lo que es de Dios, dáselo a Dios gloria al Señor, bendito el que vive para siempre, identificando la puerta 787-654-7300, alabado sea el Señor bendito el nombre de Jesús entonces los líderes de hoy que llevan a la juventud por un camino de vanidad y de divertinaje la juventud cristiana yo tengo mucha reserva con los cristianos universitarios que están llevando un evangelio diferente, un evangelio divertido que la santidad la niegan gloria al Señor y usted ve la apariencia de ellos, como decía Isaías en el capítulo 3 alabado sea el nombre del Señor miren a ver si no se repite la historia en la iglesia como decía Isaías en el capítulo 3 gloria al Señor dice que tú no te puedes fijar pero Isaías se fijaba y miren lo que dice Isaías capítulo 3 versículo 9 donde Isaías dice que la apariencia de su rostro testifica contra ellos porque como Sodoma publican su pecado no le disimulan aire del alma de ellos porque amontonaron mal para sí decía el justo que le irá bien porque comerán del fruto de sus manos aire limpio mal le irá porque según sus obras de sus manos será pagado y los opresores escucha lo que dice los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él pueblo mío los que te guían te engañan y tú versen el curso de tus caminos gloria al Señor fíjese que Isaías vio que el rostro de aquella gente era como los de Sodoma ¿sabe que los de Sodoma tenían un rostro de afeminado? gloria al Señor decía mira esta gente tiene un rostro de afeminado gloria al Señor si eso dice la Biblia no yo no estoy inventando búsquese Isaías capítulo 3 capítulo 3 versículo 9 y dice que los opresores de mi pueblo son muchachos eran jóvenes con rostros afeminados mira si eso no se cumple hoy en día en la mayoría del pueblo cristiano jóvenes con rostros afeminados porque tienen un líder que le dicen que eso no es nada que tú eres joven que disfruta que tú eres joven gloria al Señor con rostros afeminados Isaías le dice Isaías le dice los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él pueblo mío los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos te están guiando por la puerta ancha y no te están llevando por la puerta angosta alabado sea el nombre del Señor bendito el que vive y es para siempre identificando la puerta lo es bien Señor y ahí habla bien claro de esos rostros afeminados como de Sodoma y Gomorra alabado sea el nombre del Señor bendito el nombre de Jesús a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo alabado sea el Señor como decía la Biblia como dice la Escritura alabado sea el nombre del Señor el versículo 18 de ese mismo del capítulo 5 hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad escucha bien hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y pecado como cónyuga de carreta los cuales dicen venga ya apresúrese su obra y veamos acerquémonos y venga el consejo del Santo de Israel para que para que lo sepamos hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo hay dice que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida gloria al Señor los que cogen el evangelio lo mezclan con el mundo hay de ti hay de ti líder hay de ti hay de ti pastor hay de ti evangelista hay de ti hay de ti hay Dios mío hay de misericordia hay de ti que le has dicho a lo malo bueno a lo bueno malo que tuerces el camino que tuerces el evangelio que tuerces la palabra gloria al Señor y quieres llevar a los jóvenes por un por un camino errado alabados en nombre del Señor quieres complacerlos en el deseo de su corazón y no en el deseo del corazón de Dios alabados en nombre del Señor y todavía Cristo está a la puerta llamando gloria al Señor como dice Apocalipsis 3.20 gloria al Señor identificando la puerta alabados en nombre del Señor Apocalipsis 3.20 vamos a leerlo literalmente gloria al Señor se nos está acabando el tiempo 787 654 7300 gloria al Señor dice Apocalipsis 3.20 he aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo gloria al Señor él está tocando la puerta del corazón gloria al Señor pero él dejó una sana doctrina para que por ella seamos guiados hacia la puerta que nos conduce al reino de los cielos alabados en nombre del Señor pero la mayoría gloria al Señor de los de los hombres están como como los sentados a la puerta de Sodoma gloria al Señor pastor chequea cuando tú te paras cuando tú te sientas a ver cómo entran gloria al Señor vamos a buscar Génesis capítulo 19 gloria al Señor versículo 1 pero cómo está bajo llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la ciudad a la caída de la tarde y no estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolo Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo hay pastores que parece que están parados a la puerta de Sodoma ustedes ven a la congregación parecen a Sodoma y ellos están a la puerta de Sodoma alabados en nombre del Señor sabe que Lot era sabe que el conflicto de Lot con su tío Abraham fue por causa de los pastores los pastores de Abraham y los pastores de Lot tuvieron conflicto y hubo que dividirse gloria al Señor y sabe que cuando Dios decide quemar aquellas dos ciudades de Sodoma y Gomorra no se salvó ni uno solo de los pastores de Lot sí porque hay pastores de altura y hay pastores de llanura gloria al Señor y eso tenemos que ser realistas hay pastores que son de altura pero hay pastores que son de llanura y esos pastores de llanura gloria al Señor están a la puerta de Sodoma gloria al Señor y esos son los que permiten todas las modas de Sodoma dentro de la congregación alabado sea el nombre del Señor y el que hace tal cosa está abriendo las puertas del Hades gloria al Señor para que entren y le están cerrando la puerta angosta a las almas para que entren por las puertas que los lleva la vida eterna identificando la puerta cheque a ver tu pastores de altura o es de llanura gloria al Señor bendito el nombre de Jesús 787 654 7300 alabado sea el nombre del Señor o puede llamarnos al 787 526 0827 identificando la puerta nos llamó Pedrito Jiménez Dios bendiga al hermano Pedrito sanidad y felicita Carlos y Carlos familia Alejandro Castillo saluda y se goza 100% de acuerdo y Dios bendiga al hermano Alejandro Castillo está aquí los sábados de una a dos Vicente de Loíza sanidad Samuel Morales y Justin felicitan las glorias de Dios María por sanidad y entendimiento la Biblia dice si alguno está falto de sabiduría pídale a Dios que él la dais sin reproche pero pida con fe porque sin fe es imposible agradarle a Dios hermana María arrodíllese con toda su alma pida con toda fuerza de su corazón y Dios le va a dar sabiduría para entender las profundidades de su palabra Sonia pido oración por hijo confinado liberación de depresión Junior Melende de Canóvana Dios te bendiga hermano Junior se está gozando el hermano Junior gloria al señor Junior cuando pueda me llama gloria al señor también tenemos mensajes por el whatsapp nos envió mensajes la hermana Lucy Estrada Dios bendiga estoy en sintonía gozándome saluda y hacia adelante oren por fortaleza salud y dirección y Dios bendiga al hermano Jesús Orlando Dios te bendiga hermana Lucy Lucy Estrada gloria al señor también nos envió mensajes el hermano Alejandro Minaya saluda y felicita tremendo mensaje hay muchos que van por la puerta que lleva al infierno eso es así y la puerta esa puerta la están abriendo los líderes no son ellos mismos son lideratos gloria al señor bendito el nombre de Jesús también nos envió mensajes el hermano Alejandro Castillo también por el whatsapp los líderes también permiten sus ovejas que se saquen fotos casi desnudas y las ponen por la internet y ellos lo permiten eso es correcto hay una moda hoy en día de estarse retratando y poniendo fotos en el internet bueno esos son los cristianos sensuales la biblia dice que los cristianos sensuales no tienen el espíritu de Dios pero lo que pasa es que le niegan esa verdad a la gente usted es un cristiano sensual la biblia la biblia dice escuche bien esto no es palabra de hombre la biblia dice que los cristianos sensuales no tienen el espíritu de Dios y la biblia dice que los que son guiados por el espíritu de Dios esos son hijos de Dios pero los que no son guiados por el espíritu de Dios no son hijos de Dios aunque cargue biblia quien dijo que cargar una biblia debajo del sobaco te garantiza una salvación no se engañe no se engañe aquí la biblia simplemente es para que usted la escudriñe para que por ella por la enseñanza bíblica usted pueda entrar por la puerta angosta alabado sea el nombre del señor pero hay gente que piensa que porque cargan una biblia y se saben dos o tres textos ya son salvos no esto no es por lo mucho que sepamos de biblia que vamos a ser salvos aquí usted tiene que ser un hacedor de la palabra usted tiene que vivir por la palabra y tiene que procurar entrar por la puerta entrecha y aún escuche bien Jesús escuche con esto cerramos Jesús en el capítulo 13 de Lucas aunque Jesús le dijo a aquel hombre que por la puerta que podía que la puerta que los llevaba a la vida eterna era una puerta angosta no le garantizó salvación él no le dio una garantía él le dijo procura entrar esfuérzate a entrar por la puerta angosta porque muchos procurarán entrar y pocos entrarán o sea que Jesús era honesto ahora los de hoy que tienen el espíritu de Walter Mercado los engañan con el espíritu de Walter Mercado alabado sea el nombre del señor pero aquí nosotros no venimos a engañar a nadie aquí tenemos que batallar para entrar por la puerta angosta como dijo Jesús alabado sea el nombre del señor se nos ha acabado el tiempo nos llamó Milvia Sanidad y se goza Anónimo Sanidad Carmen Iris se está gozando la gloria es de Dios alabado sea el nombre del señor nos envió otro mensaje gloria al señor volvó a so la hermana Milvia Dios bendiga al hermano y se está gozando tremendo mensaje la gloria sea para el señor padre eterno Dios de poder y de infinita misericordia adoro y bendigo su nombre padre amado le damos toda la gloria a usted reconocemos que de usted la gloria y el poder gracias por esta palabra que es de vida eterna padre gracias Dios mío oh padre amado yo pongo mis manos sobre estas peticiones que han entrado creyendo y sabiendo padre amado que usted es omnisciente omnipresente omnipotente usted conoce padre amado cada pensamiento que sale de la mente del hombre del corazón del hombre usted los conoce padre amado reconociendo su poderío mi buen Dios yo pongo mis manos sobre estas peticiones padre amado creyendo en fe que usted ha de glorificarse conforme a su voluntad sanando libertando padre amado dándole sabiduría aquel que ha pedido sabiduría Dios mío oh padre amado dándole salud aquel que ha pedido por salud mi buen Dios libertando la mente que está cautiva padre amado declaramos liberación por el poder de su palabra la gloria es suya Dios mío padre amado glorifique se confirme esta palabra con señales y prodigios para la gloria de su nombre oh mi buen Dios padre amado como iglesia le pedimos que venga pronto venga señor Jesús su iglesia le está esperando gracias padre porque tenemos que ha hecho más de lo que le hemos pedido para la gloria de su nombre por Cristo Jesús amén señor amén hasta el próximo domingo si el señor así lo permite acuérdate identificando la puerta Dios le guarde hay pastores también evangelistas este fue el programa del ministerio pregoneros de justicia derribando argumentos con el hermano Jesús Orlando Díaz para invitaciones y oración puede comunicarse con el ministerio al número de teléfono siete ocho siete cinco veintiséis cero ocho veintisiete si desea ofrendar a este ministerio de santidad puede enviar su ofrenda a la siguiente dirección postal apartado quince nueve tres dorado puerto rico cero cero seis cuarenta y seis no se pierda la próxima semana a la misma hora y por esta estación su programa pregoneros de justicia derribando argumentos con el hermano Jesús Orlando Díaz que Dios les bendiga y que a su vida Jesús no me ha llegado ya que has puesto las expresiones vertidas en el programa que acaba de finalizar no representan necesariamente el sentir de faro de santidad de sus auspiciadores y empleados mantente en sintonía para que disfrutes de la excelente programación de faro de santidad donde nos gusta provocar la bendición de Dios